¿Qué tal amigos de San Juan TV y de María Visión? Es un gusto para mí nuevamente poderles saludar. En esta ocasión, con el saludo vaya también la gratitud. La gratitud por el trabajo realizado a lo largo de este año. Sin duda alguna han sido muchos los esfuerzos, han sido muchas las fatigas, han sido muchos los obstáculos que se han tenido que superar. Pero gracias a Dios estamos llegando al final de este año. Cada uno de nosotros podremos reconocer la mano de Dios en cada instante de nuestra vida. Aún en aquellas cosas que en su momento fueron difíciles o que tal vez están siendo difíciles. Llegamos al final del año y es bueno también llegar con un corazón agradecido delante de Dios para darle gracias por sus dones, por sus beneficios, por todo aquello que nos ha concedido. En San Juan TV estamos muy agradecidos con Dios. Y también con todos ustedes que a lo largo del año nos han ayudado y motivado con el favor de su atención, con sus comentarios, con sus sugerencias. Gracias a ustedes seguimos creciendo. Gracias también a todos los que están detrás de las cámaras, a todos los que nunca salen, los que nunca se ven, pero sin los cuales nosotros no pudiéramos aparecer ni hacerles llegar el mensaje a todos ustedes. Gracias también a todos aquellos que sin duda alguna son parte fundamental para que los valores puedan llegar hasta ustedes, pero que con su actitud callada y generosa hacen posible esta ardua empresa y esta tarea. Dios les bendiga, Dios les colme de bendiciones. ¿Y tú? ¿De qué tendrías que agradecerle a Dios al llegar al final del año? Es bueno que reconozcamos todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, todas sus bendiciones y sus dones, y con sencillez se las presentemos con gratitud. Es bueno que también pensemos ya en aquello que queremos nosotros lograr en el nuevo año. Que pensemos con esperanza, que proyectemos con ilusión, y que todo esto lo mantengamos siempre con fe, con constancia, con ánimo, con paciencia. Que el Señor nos conceda que al iniciar este nuevo año, sea un año lleno de bendiciones, sea un año colmado de gracias, de salud, y de paz y bienestar para todos y cada uno de ustedes. Desde San Juan TV, les deseamos una feliz Navidad, y que tengan un feliz Año Nuevo. Que Dios les bendiga.